Llegará el centro del Pippi Romagnoli. ¿Qué le pasa a Nico? Nico levanta la mano, Nico es burdizo. Allí va Romagnoli. ¡El remate! ¡Gol argentino! ¡Lleguito! ¡Gol! ¡Coloto! ¡En cinco minutos y medio! ¡La Argentina! ¡Con gol de Diego Daniel Coloto! ¡Le está ganando! ¡A gana 1 a 0! No por repetida la jugada deja de ser efectiva. El centro largo al segundo palo en este mismo arco. Ahí le pega Coloto, muy fuerte de zurda, por detrás de todo el mundo. No está Colochini, que hizo un par de goles en esa posición. Pero sí está Coloto para definir de esta manera con el toque zurdo. Otra vez, antes de los 10 minutos, como en casi todo el Mundial, la Argentina se pone en verdad. Alejandro, ¿sabés qué? No es casualidad, porque burdizo hacía señas de que él iba a ir a buscar adentro y a Coloto lo mandó al segundo palo. Y de arriba. Coloto llegó, burdizo también. Cheto también. Poncio es el único que releva. Otro defensor buscando. De esta manera jugaron cortita la pelota. La devolución del tatuado. Dalessandro y el centro. ¡Gol! ¡Se vio la! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Goleador de la Copa del Mundo. Récord de goles en los juveniles. Javier Pedro. ¡Sabiola! En 14 minutos. La Argentina. Esta clasificación del campeón del mundo. Le gana, gana. ¡Dos a cero! Había un defensor ganés que habilitó a todos los jugadores argentinos. El centro de Alessandro. Allí la peina, Sabiola. Por detrás entraba Burdizo, que también estaba habilitado. Marcó muy mal la defensa africana. Lo vemos. Cinco camisetas argentinas y un solo defensor de gana. El arquero Abagene, o Banagene, no tiene razón en el reclamo pidiendo una posición adelantada que no existió. Una jugada trabajada, muy bien terminada por Sabiola. Antes del cuarto de hora, dos a cero. Fue fuerte, ping-pong, sobre el jugador argentino. Se tiró con las dos raquetas, ¿no? Sí. Así está la imagen del director técnico del equipo de gana. Emanuel Aplaiño. Ya está midiendo Rosario, prefiere jugar para D'Alessandro. Esto me gusta, ¿eh? A ver, D'Alessandro, a ver, D'Alessandro, D'Alessandro. Para Maxi, Maxi. Gol de Maxi. Fíjate, joder. Gol. Argentino. En 28 minutos. El Maxi, sí, el Maxi. Mechimiliano Rué, ¿eh? Rodríguez. La Argentina, campeón del mundo. Tres, gana cero. Como una locomotora venía Maxi Rodríguez. D'Alessandro lo vio y le puso un pase perfecto con Zurda. La dominó con el pecho Rodríguez, quedó perfilado para su derecha. Y allí colocó la pelota entre el arquero Abagene, que no pudo hacer absolutamente nada. Y el poste. Partido terminado. Gol argentino al momento clave. Otra vez, el talento de D'Alessandro, uno de los mejores jugadores de la cancha. Una asistencia exacta para la aparición de Rodríguez. Allí está. El remate de derecha de Maximiliano Rodríguez para poner el partido 3 a 0. Y le faltaba esto al partido para que la gente se despertara de la siena. Claro, claro. Se vino 6 a la cancha en gana, segunda modificación. ¿Se viene Frank? Tiene que ser una búsqueda.